La construcción de la Plaza del Productor, recordemos señor alcalde que pues de alguna manera se decía que quizás no es lo más oportuno construir esta Plaza del Productor, pero yo defiendo como lo hice en aquel momento y lo seguiré haciendo. Quizás desconocemos el fin de la Plaza del Productor. La Plaza del Productor tiene un enfoque netamente para productores de la zona, productores. Esto no interfiere con, en este caso, con el mercado que se lleva a cabo aquí únicamente los domingos. Acá este espacio es para personas que tienen sus productos en las diferentes comunidades y ellos deberán ser los que estén dentro de este espacio, los que puedan comercializar en este espacio que pues creo que el señor alcalde ha sido muy claro, ¿no? Al estar junto a una vía estatal, es un mercado, es un potencial enorme. Y por ello, la Plaza del Productor, estoy convencido de que dará la oportunidad a nuestros productores, a nuestros agricultores. Claro está, con un seguimiento estricto a las personas que en verdad producen. Esto no es para personas que de pronto compran sus productos en otros lados y van a vender. Esto es para las personas que producen. La propuesta está, siempre ha sido, de que los sábados se desarrolle esto. Y recalco una vez más, no va a interferir con el mercado que se tiene en el centro cantonal. Gracias.